El Nuevo Día El Nuevo Día El Nuevo Día Aunque ya no me quieras Ni me digas adiós Aunque ya nunca vuelvas No hay castigo más amargo Ni dolor que sea más grande que la muerte Y a tu unirte destrozaste mi cariño Que otra pena puedes darme que perderte No hay castigo más amargo